Un juez con función de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como los del Pedral. Estos individuos están acusados de extorsionar a propietarios de fincas en los municipios de San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, en la región del Magdalena Medio. Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial, los del Pedral, quienes estarían extorsionando a propietarios de fincas en los municipios de San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, Bolívar. Se pudo establecer durante la investigación que esta estructura delincuencial realizaba exigencias entre los 5 y 20 millones de pesos a los ganaderos de esa región a cambio de atentar contra su vida, la de su familia y los trabajadores. Los acusados, identificados como André Chacón Pineda, alias Puerco, Argenis José Valera, alias José, y Eris José Chacón Pineda, fueron detenidos en Santa Rosa del Sur, mediante orden de captura emitida por la Fiscalía y la Policía. Los hoy asegurados fueron detenidos en Santa Rosa del Sur de Bolívar, mediante orden de captura por parte de funcionarios de la Fiscalía y la Policía. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, secuestro extorsivo y hurto calificado a los cuales no se allanaron. Esta acción judicial busca combatir la extorsión y proteger a los ganaderos de la región del Magdalena Medio, brindando un mensaje de seguridad y combatiendo las estructuras delincuenciales que amenazan la tranquilidad y el desarrollo económico en la zona. ¡Gracias!